Les voy adelantando, vamos a avanzar ahora el tema de neumonía, que no creo que se termine en una sola clase. Vamos a hacer unas dos clases para completar este tema, ¿no? 21. Bien, con 21 empezamos. La clase de ahora se llama neumonía. Y para empezar vamos a compartir la pantalla para poder empezar la clase. Me avisan si se ve bien con una manito o con la voz, si está bien. ¿Me confirman, por favor, si está la imagen? Sí, doctor, se ve. Se ve la imagen, doctor. Muy bien. Este tema es un tema de diario vivir y es un tema hospitalario también, ¿no? Se ve, es un tema para manejarlo en hospital, también de manera clínica ambulatoria. Vamos a ver conceptos. A partir de ahora ya generalmente son conceptos de la enfermedad. Sintomatología, cómo se diagnostica, evolución y tratamiento. Eso es, en este caso, la neumonía. Definición de neumonía. Hay varias definiciones, dentro de ellas vamos a ver que es una lesión infecciosa, o sea, hay un daño infeccioso donde hay gérmenes, gérmenes vivos, que provocan una inflamación. Ya eso han llevado en segundo año, que es inflamación, que es infección. ¿Dónde? En el pulmón. O sea, neumonía no puede haber en el hígado. Neumonía tiene que haber en el pulmón. Producida por organismos, ¿no? Dentro de ellos tenemos virus, bacterias, hongos. Y ahora justo tenemos el coronavirus, ¿no? Que ha provocado una neumonía, pero que su efecto luego provoca un problema de complicaciones como son las tormentas de citoquina, que alteran los vasos sanguíneos y ya complicando otros órganos. Agentes tóxicos, por ejemplo, inhalar humo, inhalar químicos, sobre todo químicos. En eso, neumonías químicas, por ejemplo, estuvo en un incendio. Por ejemplo, estuvo haciendo prácticas de química y empezó a inhalar el ácido clorhídrico. Entonces, ese puede ser un tóxico. Todo lo que exista la vía, ¿cuál se llama químicos? Y, sobre todo, que afecta la parte distal, como estamos viendo ahí en la imagen, están los alveolos normales. Y aquí tenemos lleno de líquido y engrosado el parénchima pulmonar, o sea, es el propio pulmón. Como vemos, el sistema respiratorio se divide en vías respiratorias altas. Nariz, faringe, anzofaringe, orofaringe, laringe. Y desde el tráquea, bronquios. Tráquea, bronquios. O sea, son vías respiratorias inferiores. Y pulmón, ya vendría a ser alveolos, con los bronquiolos del segundo, primero, tercer orden, ¿no? Sáculo y todo ello. La neumonía fueron descritos desde el año 460. La primera vez hipócrita siempre fue el padre de la medicina hipócrita. Maimonides, ya desde 1200, vio algunos síntomas, como ser fiebre, dolor de costado, taquibnea y tos, que son los síntomas principales, ¿no? Las bacterias fueron vistas por primera vez en la 1875, ya que ahí viene por Edwin Klebs, y ahí viene el nombre no de Klebsiella. El doctor Albert Pitres, también, vio a conocer el signo de la moneda, que ya ustedes lo deben saber en semiología. Cuando uno percute una moneda contra otra moneda, pone una moneda en la espalda, le golpea con otra moneda, y mientras está escuchando el pulmón, uno oye un ruido extraño, y si hay líquido, se escucha como doble ruido, ¿no? En el agua que hay, en el líquido que hay en el derrame pleurado. Seguimos con historia. Gram, de ahí viene, este fue un hombre que encontró cómo obtenir las bacterias, por eso se llama la tensión de Gram, el año 1884. Ya la Gram, gracias a él, se divide en Gram positivos y Gram negativas. Las bacterias, una grande clasificación de las bacterias. Entonces, él ayudó a pintarlas. En 1918, ya en nuestro tiempo, Osler apreció la morbilidad, o sea, la morbilidad significa que se puede enfermar, cómo se conduce en la enfermedad. Inmortalidad, ahí está el nombre, lo dice, que muere, ¿no? De la neumonía, o sea, cómo la neumonía mata y cómo la neumonía enferma. Eso significa morbilidad. Que describió, dice, el capitán de los hombres de la muerte, imagínense ustedes. Muy bien. En la década de los 90, ya entró la penicilina. Alto, ayudó la penicilina sódica, procaínica, de acción corta a la sódica, de acción mediana a la procaínica y la acción larga a la mesatínica, ¿no? También las técnicas modernas quirúrgicas, cuidados intensivos. Y esto ayudó a que con los respiradores y todo ello haya una disminución de la muerte. Aparecieron las vacunas contra el streptococcus neumonía, que es uno de los principales. En 1977 ya hay vacunas ahora mismo, ¿no? Luego, epidemiología. ¿Cómo se comporta la enfermedad? La incidencia de neumonía anual en la población es de 3 a 10 casos por cada 1.000 habitantes. Bueno, esto es en otro, este cuadro es de otro país. Acá tenemos abundantes las iras con neumonía, especialmente en tiempos de frío, ¿no? Y más aún en los lugares altos. Los niños, como epidemiología significa logos, estudio, epidemos, demos, demografía, población. ¿Cómo se comporta en la población la enfermedad? Entonces hay una incidencia, como estamos viendo. Y se presenta en niños y en ancianos sobre todo. No quiere decir que no tengan los adultos. Los niños porque su defensa es tan baja, los adultos porque ya están también bajas por su edad, ¿no? Disminuye los tejidos, la fuerza y todo él, los mecanismos de defensa, como ser los cilios. Algunos tienen otros costumbres que pueden provocar facilidad para estos cuadros, como los que fuman. Entonces, principal causa de hospitalización en mayores de 65 años. A nivel mundial hay 94 millones, o sea, hay 3, 4.000 millones mueren. Porque las iras, que son las inspecciones respiratorias agudas, se transforman en neumonía. Según la OMS se presentan 2.7 millones de casos en menores de 5 años. Muchos, entonces, ¿no? Los niños y los adultos. Octava causa de muerte en la población en general. Factores predisponentes. ¿Qué factores predisponen a la neumonía? El alcoholismo. Ustedes saben que el alcohol disuelve las grasas, baja las defensas, destruye el hígado, provocando unas malas condiciones generales internas de un individuo. La desnutrición, por consiguiente, personas delgadas, desnutridas. Es la diabetes, porque como hay más azúcar en la sangre, perdón, estoy hablando mal. Nunca digamos azúcar, azúcar es otra cosa. La glucosa de la sangre se sube. Entonces, esta glucosa es alimento para las bacterias, crecen más rápido. Todo paciente diabético es susceptible a infecciones urinarias, neumónicas y de la piel frecuentemente. Neoplasia, los tumores, por supuesto, ¿no? El paciente con tumor tiene menores condiciones. Para la defensa. Tratamiento con esteroides. En este caso, los corticoides. Los corticoides sabemos que bajan las defensas y predisponen a que aumenten los agentes patógenos. La edad avanzada, ya dijimos. Convulsiones. Los que convulsionan, pues, generalmente derraman líquido del estómago. El estómago pueden tragarse y dando neumonías químicas por el ácido clorhídrico que tragan, ¿no? Quedan ahí desmayados y el líquido se va para adentro del pulmón y ya está. Problemas neurológicos igual. Problemas dentarios. Las infecciones ahí, las muelas cariadas de años, van tragando y respirando bacterias hacia adentro. El cigarro, ni se diga. Insuficiencia renal crónica también. Hay una anemia, hay unas condiciones para que... Y la edad menor a cinco años. Son las condiciones epidemiológicas de esta enfermedad. Si yo preguntara, mencione tres epidemiologías de la neumonía. Entonces, ustedes dicen, niño y adulto, uno. Es población mundial, arriba de 3.4 millones mueren por esto. Pero lo que más me interesa es esto, ¿no? Los factores que predisponen. Las causas, etiología. Logos, estudio, etiólogo, el origen, la causa del problema. Tenemos bacterias. ¿Cuáles causas, qué bacterias provocan? El estroptococo, el hemófilo de influenza, uno de los más comunes en los niños. Clamidia, adultos, micoplasma, otra de las causas. Estafilopoco también, moraxelia, clefcelia, legionela. Ahí tienen 2, 4, 6, 8. Yo voy a preguntar a cualquiera de ellos, ¿ya? Estafilo y estrepto, una de las más comunes. Causa viral, ahí tenemos virus de la gripe, adenovirus en los niños, para influenza, rinovirus, coronavirus, virus insitial respiratorio. Etiología fúngica, ¿qué significa fúngica? A ver, vamos a dejar de compartir. A ver, Kimberly Jiménez, por favor, hágase visible. Kimberly, ¿dónde está Kimberly? Kimberly, muéstrale la carita. No quiere dar. No quiere. Entonces, dígame, ¿qué son los fungos? Etiología fúngica. ¿Quién quiere dar, entonces? ¿Quién quiere ir ganándose cada vez que yo pregunto? Deberían levantar la mano y yo lo voy anotando y al final de año, cuando yo vea 49.9, le pongo el punto 0.1 y ya está. Etiología de los hongos, doctor. Muy bien, ¿quién fue ella? ¿La Lesla? La Lesla, velo. A ver, La Lesla, quiero ver el rostro. No importa si está en el baño. No, no, es que estaba aquí. Muy bien, La Lesla. Gracias. ¿Usted se acuerda de algún hongo? Ya yo mostré ahí algunos. No, doctor. Ya, no se acuerda. Bien, vamos a, ahora ya lo vas a ver, memorícelo, voy a compartir pantalla. Gracias, La Lesla. Ya, gracias. Vamos a seguir. Fíjense la lista. Estoplasma capsulatum, blastomises. Ahí está la blastomicosis, por ejemplo. Neumocistis girobencii, en los, aquí no se menciona, por ejemplo, en los que tienen sida, hay una neumonía que es producida por Neumocistis carini, que aquí no está mencionado. Criptococcus neoformans, la criptococosis, por ejemplo. La histoplasmosis es la primera. La enfermedad que produce el histoplasma capsulatum se llama histoplasmosis, pero puede producir hongo por histoplasma. Perdón, este, neumonía por histoplasma. Causa por hongos. Entonces, vemos bacterias, virus y hongos. Hablamos, no ve, de la parte química, ¿no? Entonces, también, aunque ustedes no crean, tenemos causa parasitaria. Toxoplasma gondii. Estrongiloides estercoralis. Hay harto en Trinidad. Ascaris. Si ustedes llevaron en parasitología en segundo año, hace dos años atrás, parte del trayecto del Ascaris, un tiempo de su vida, la lleva al pulmón. Puede haber otros con síndrome de Loeffler. ¿Alien se anima a decirme qué es el síndrome de Loeffler? No, no. Doctor. A ver. Es, es, como decía, ese paso que va desde el momento en que el parásito ingresa a la sangre y voy a salir por el pulmón. A ver, ¿qué es lo que me estás diciendo? Dale otra vez, por favor. El síndrome de Loeffler es cuando ingresa a través de las vías sanguíneas el parásito, ¿no? Y el momento que entra a los pulmones, es el tránsito de ella. Ya, está más o menos, está más o menos caliente. El síndrome de Loeffler es cuando hay una reacción eosinofílica en el pulmón por la presencia de parásitos. Eso es. Entonces, como ahí está el parásito en el cuerpo humano, puede haber en pulmón, entonces el cuerpo reacciona tratando de, produciendo la eosinófilos. Y esos eosinófilos desencadenan una inflamación en el pulmón. Eso es el síndrome de Loeffler. Fisiopatología, ¿cómo se produce? Esto vamos a ampliar, aquí no lo vamos a hablar. Lo clásico que es la hepatización gris, que es la hepatización en la próxima clase. Ahora vamos a ver de esto. Generalmente una bacteria entra en los pulmones por inhalación, aunque también puede llevar por vía sanguínea. ¿Cómo es que se produce la enfermedad? Entonces, entra principalmente. Va a la circulación y otra parte del cuerpo, no por consiguiente. Una vez en los alveolos, las bacterias viajan a los espacios entre una célula y la otra, y a los alveolos por medio de los poros que tienen. La invasión estimula al sistema inmune a que responda enviando glóbulos blancos. Todo germen en el cuerpo produce una reacción. Bueno, entonces aquí vemos que entra la bacteria, provoca la producción de glóbulos blancos. Estos agarran y lo quieren englobar, la apagocitosis famosa. Y en esa acción, los neutrófilos rodean con su membrana citoplasmática a la bacteria invasora, lo que les decía, la apagocitosis. Y en ese tiempo liberan citocinas, citoquinas, para que llamen, o sea, dando una inflamación, como dijimos en el concepto, para estimular al tejido inmune. Y eso provoca edema y líquido en el lugar y en el cuerpo entero, provoca fiebre, calofrío. ¿Por qué ya estudiaron en fisiología o en fisiopatología que la fiebre aumenta los latidos cardíacos y la temperatura, para que más rápido lleguen nuestras defensas al lugar? Si latía 80 latidos por minuto, pues ahora puede latir hasta 90, porque más rápido va la sangre y más rápido están los leucocitos llegando al lugar donde está la lesión. Aumentando la temperatura también, ¿no?, para favorecer a la destrucción de los gérmenes. Entonces eso ya provoca la fatiga que caracteriza la neumonía bacteriana. La combinación de neutrófilos, bacterias y líquido provienen de los vasos sanguíneos alrededor del lugar donde está el germen. Entonces, provoca una consolidación que se llama o hepatización. Se vuelve de estar con aire, se vuelve con líquido. Y esa imagen se ve en la radiografía, que es uno de los métodos más rápidos para diagnosticar. Y esa parte no intercambia oxígeno, por consiguiente puede haber fatiga y falta de aire. Entonces el microorganismo entra al parénquima pulmonar por vía descendente, o sea, por la nariz. Por eso los refríos, las gripes, que no se atienden, que se descuidan. No, dicen los jóvenes, yo voy a irme, ponete una chamón para que no se va, se mojan y todo ello. Todos esos factores también pueden predisponer, ¿no? Viaja por vía descendente, salimos y el surazo, está el polvo, ahí entran partículas, ¿no? Por vía hematógena vamos a ver en los tipos de neumonía, en el nosopomial, por ejemplo, en el hospital. Se pueden enfermar, le pusieron desde una carie ahí, pueden pasar a la sangre y ya está. Eso es vía hematógena. De otro lugar del cuerpo, por vía sangre, se va al pulmón y se queda ahí, produciendo una neumonía. Eso significa vía hematógena, por si acaso. Si yo preguntara qué significa la vía hematógena de la fisiopatología, de la producción de la neumonía, ustedes me van a decir, es el viaje de una bacteria a través de la vía sanguínea al foco pulmonar para producir la inflamación en el lóbulo o en el parénquima pulmonar, mejor dicho. Broncoaspiración, lo que les decía, ¿no? El borracho que se... ¿de qué murió? Dicen. Se cayó el borracho, vomitó y su propio vómito lo respiró. Entonces, se murió por broncoaspiración, porque el ácido clorhídrico, jugo gástrico, que se metió allá, enclamó y ya, pues, gotitas de flugue, que es cuando alguien tose, que es lo de ahora, lo del coronavirus, se entra y ya produce la neumonía por corona inicial. Por alteraciones anatómicas funcionales o inmunológicas del árbol tracheobronquial, ya vimos la enfisema, la EPOC misma, que ya acabamos de pasar. Muy bien, aquí está. Vamos a profundizar un poquito más de la fisiopatología ya en la próxima clase. La cuestión es que normalmente hay un intercambio de aire, la inflamación produce un engrosamiento de tejido y producción de líquidos, donde ya no se puede realizar esto. Se llena de líquido el alveolo pulmonar, el sáculo en este caso, porque este de aquí es un alveolo y todo esto es un sáculo, y uno tras otro se va condensando esa parte y provocando la inflamación más generalizada, va creciendo. Entonces, nuestro mecanismo de defensa, pues, son, digamos, que las vibrisas o las vibrias generalmente botan por aquí, todo lo que respiramos va saliendo para acá, como estudiamos alguna vez, va saliendo hacia, de manera retrógrada, saca a través del moco, por eso tenemos moco, o es una mucosa, tenemos mucosa porque hay líquido y hay secreciones, y ahí se pegan las partículas que pueden ir el mismo cuerpo botando hacia atrás, hacia arriba, a través de la limpieza mucosiliar que se llama de la cilia de las células que están en la mucosa del árbol respiratorio, oficialmente bronquios, tráquea. También en la tos, al toser uno bota de manera violenta el contenido, ¿no? La respuesta inflamatoria desencadena, aquí vemos la liberación del neutrófilo que ya dijimos, estas sustancias provocan que se cierre el bronquio, no entra aire, no sale, usa un lío todo, y es lo que altera la química celular de los neumocitos, y provocando entonces un edema que no permite la respiración normal o hematosis normal. ¿Cómo yo diagnostico qué manifestaciones encuentro en un paciente? Un paciente pues va a venir con tos, es lo primero, es el reflejo de defensa. La tos puede ser sin espectoración o tos seca, ya es un signo de alarma. Respiración acelerada, no olviden los niños. Y el dolor torácico, esta es la clave del éxito, estas tres cositas aquí, ¿eh? Aunque hay atípicas y atípicas, ¿no? Sin nada de esto ya era la neumonía. Pero tras que ustedes vean un paciente tosiendo, con dolor en punta de costado, esto es el doctor me duele, acá le va a decir la base. Ustedes escuchan y ya se encuentran, vamos a ver enseguida qué es lo que se van a encontrar. Pero tos y dolor en punta de costado, o dolor torácico, eso es sinónimo de neumonía. Y también el aumento de la respiración, arriba de 20 es normal, ¿no? 30 respiraciones. En los niños ya se ve, en la neumonía en los niños se ve tiraje, cornaje. ¿Alguien me puede decir qué es el tiraje? También en un adulto se puede ver. ¿Quién se anima a decirme qué es el tiraje? ¿Han debido llevar en semiología? No lo veo a... a... segundo. ¿Está presente segundo? ¿Qué es el tiraje, jóvenes? Doctor, ¿Qué es el esfuerzo respiratorio que se puede observar en los músculos intercostales? No, ya leíste, pues, Antelo. No, Jorge, estoy... ¿Hace cuánto va en la clase? Antelo. Lo digo en los primeros días. Muy bien, Antelo, entonces. Ojalá que tu conciencia esté blanca. Correcto, Antelo. Cuando uno mira en el paciente, le saca, le abre la... le abre la camisa al niño o al bebé o al anciano, al respirar se ve ahí que se hunde el espacio intercostal entre las costillas. Eso es tiraje. Fiebre. Arriba de 37, 8, ya pensar, ¿no? Cianosis, peor ya. Si hay cianosis, ya está para entrar a... taquicardia, por consiguiente. El corazón acelera para tratar de llevar más oxígeno, porque no hay... esa parte del pulmón no está produciendo la hematosis. Entonces, dificultad respiratoria, eso es la disnea. ¿No? Como que se ahoga. Sed de aire se llama. Disnea. Compromiso del estado general. Está sudoroso, está... ahí está sudoración. Ahora, cuando uno lo ausculta al paciente, uno lo mira, ¿no? Que está tosiendo. Ya le dijo dolor, tengo un dolor en el estado de niño. No siempre le va a doler aquí a la derecha, a la izquierda, le va a doler atrás, le va a doler arriba, le va a doler... No son típicos los dolores, pero, o sea, puede ser atípico, ya lo que estamos estudiando es el dolor típico. ¿Quieres respirar? Ay, dolor, me duele. Jóvenes, me quedan 10 minutos. Cualquier rato de esta clase va a quedar como... Se corta y nos vemos el próximo jueves. Tengo 10 minutos. Sudoración va a estar sudoroso por la misma taquipnia, ¿no? Al respirar más. Estertor es crepitante. Ustedes le ponen el estetoscopio al pulmón y esa área se escucha como estertor, especialmente cuando va a empezarla. Cuando usted golpea la percusión, no hay ruido, no hay el timpanismo. La respiración es bronquial, no es tanto de todo el tórax, sea más acá, no cerrada. Egofonía. ¿Qué es egofonía? A ver... Bueno, no tenemos tiempo. Es cuando usted escucha, hace la ocultación y escucha una voz nasalizada y aguda en la respiración del paciente. Esa es la egofonía. Sibilancias, son como silbidos al respirar, al entrar el aire y salir el pulmón. También tenemos este... Bueno, eso es lo principal, ¿no? Puede ser todo seca como productiva. Ah, y lo que les decía, cuando ya pasó un tiempo, el segundo, tercer día ya de una neumonía inicial, ya no se escucha nada en el... Y si usted agarra y no escucha nada en esa área del pulmón, por eso hay que escuchar, en neumonía uno sin sacar radiografía ya lo diagnostica, porque ya se llenó de líquido eso y no pasa el aire, pues, ¿no? Según la clasificación, según la causa, decimos que son neumonía neumocósica, neumonía stapilocósica, neumonía por caipcela, neumonía por legionela, ¿no? Y hay otra clasificación que vamos a ver y que vamos a entrar ahorita nomás. Bueno, según la anatomía patológica, tenemos neumonía blobar, un lóbulo del pulmón. Antelo, ¿cuántos lóbulos tiene el pulmón derecho? Tres, doctor. A la una, a las dos y a las tres. Tres, tres, tres. Entonces, lóbulo superior, una neumonitis del lóbulo superior, ¿estás seguro qué es eso? ¿Qué es lóbulo? Sí, ¿no? Sí. Hay también neumonía segmentaria, un segmento. ¿Cuántos segmentos tiene el lóbulo superior del lado derecho? Antelo. Pregunta de anatomía. No, doctor. Ya no importa. ¿Cuáles son? Apical y basal. ¡Ay, qué bien! Neumonía necrotizante, cuando hay lesión de destrucción del tejido. Absceso pulmonar es cuando ya hay pus. El pus no es otra cosa que el conjunto de líquido con células blancas, neutrófilos muertos, leucocitos ahí, y bacterias muertas o gérmenes muertos. Entonces, eso es el pus. Y ya de neumonía se pasa a empiema, puede producir un absceso y de ahí un empiema es más grande ya. Neumonía intersticial, miren ahí entre el intersticio, los tejidos en el espacio del intersticio, ahí es lo que pasa en el coronavirus. Por eso es la imagen del coronavirus. Bien, avanzamos un poquito. Ya vamos a tener el tema coronavirus exclusivo, para que mientras va acabando y se cierra todo lo que es concepto de coronavirus, que ustedes deben saber harto, vamos a ver al fin de año, al fin de la gestión. Entonces, neumonía alveolar, lobar, afectación múltiple de los alveolos, puede afectar a todo un lóbulo o un segmento neumococo, el estafilococo y vacilos gran negativo generalmente. Puede haber varios segmentos. Vamos a ver algunas imágenes. A ver, vamos a escaparnos un poquito ahora. Y aquí vamos a ver unas imágenes. Bien, joven. ¿Están viendo? ¿Se ve, no? Hola, ahora. Muy bien. A ver, vamos a ver aquí. Ya he debido llevar esto en semilla. No, esto no es. Qué bruto. Bueno, aquí en esta imagen, ahí está, miren la imagen que se ve un segmento, el lóbulo, ¿ya? Se ve una imagen de condensación. Se ve una imagen de... Aquí se ve mejor en esta de acá. Aquí se ve otra. Generalmente el pulmón se tiene que ver todo negro y el hilio, ¿no? Que es esto de acá y eso de ahí normal. Pero si te ve otra parte, como la vemos acá, de un patrón alveolar se llama, porque se vuelve... Dijimos que se llena de líquido, entonces se ve blanco. En el pulmón, en la imagen de radiografía, todo lo negro es aire, debería tener aire. Excepto la silueta cardíaca, que es músculo con líquido, entonces... Y la densidad ósea que tenemos acá. Entonces uno ve... La costilla tiene densidad ósea, la clavícula, y el corazón tiene densidad líquida, también es sólida. El saldo es pulmón. Pero si uno ve una alteración como esta, por ejemplo, lobar, lovular, o esta de aquí, puede ser medio pulmón, hacia arriba, hacia abajo. Miren esta rara de acá, se ve puntillado, como la que decía, la múltiple, ¿no? Bueno, luego ya hay que ver si hay este... Bueno, eso quería mostrarles algunas imágenes, de una neumonía clásica. Entonces, seguíamos. Este tema está en SlideShare. Muy bien. Vamos a quedar aquí, porque ya no va a dar el tiempo, son 36. Vamos a dejar de compartir, por favor, quiero ver sus rostros. Es mala educación. Muy bien. Vamos a ir haciendo esta última parte. Alguna pregunta hasta aquí, para que pueda absorber. Yo sé que ustedes ya están expertos, ya un poquito más, y me pueden enseñar a mí, pero de repente, a ver, de repente no he dicho algo, me he saltado. ¿Ya han visto neumonías? ¿Quién ha visto? Lo lindo es diagnosticarlo, ¿no? Llega el paciente, uno se da cuenta. Cualquier proceso respiratorio, puede terminar en neumonía, pero eso hay que tener cuidado. Una gripe que evolucione bien, hay que alimentarlo, hay que tener los cuidados generales, se puede convertir en una neumonía si no se cuida, especialmente en niños y en ancianos. En la próxima clase vamos a ver un poco de imágenes, tratamiento, ¿qué es una neumonía de la comunidad? ¿Qué es una neumonía hospitalaria? ¿Qué se da? ¿Qué antibióticos principalmente? Medidas generales. ¿Hay tratamiento ambulatorio? ¿Hay tratamiento hospitalario? Hay otras complicaciones, como les dije, el entiema, el acceso pulmonar, y la cuestión es que ustedes sepan, cuando llegue el paciente, ya ver y sospechar de una neumonía, que no se le escape y diagnostique otro. Lo más sencillo y barato, con una radiografía ustedes pueden ayudar, pero lo principal es la ocultación, uno llega el paciente, le escucha neumonía, señor, pa, su antibiótico ya se le da, y bueno, pueden salvar vidas, porque se pueden complicar, especialmente si son abuelitos, o niños.